Ay, qué rico tenerte de frente y volverte a mirar Borrar el pasado pa' luego volver a empezar Oh, ay, una vez más Dale rienda suelta a tu imaginación Viajemos entre lo real y la ficción Seamos la película de tu elección Mira que se lo lleve el viento, ay, amor Cómo seguir queriendo lo que se tiene Cómo seguir queriendo, ay Qué rico se siente tenerte y volverte a tocar Borrarme tus besos pa' que me los vuelvas a dar Oh, ay, una vez más Pretende que ya no somos nosotros dos Que sea un amor prohibido, un escándalo Salgamos por atrás que no nos pueden ver La noche no se está esperando, puede ser Cómo seguir queriendo lo que se tiene Cómo seguir queriendo Quiero estar contigo hasta el final Yo quiero estar contigo hasta el final Así se siente, el fuego que perdura siempre es más caliente Nunca me lo dijeron y ahora es evidente Quiero estar contigo juntos, nada más Qué rico tenerte de frente y volverte a mirar Borrar el pasado pa' luego volver a empezar Oh, ay, una vez más Yo quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo juntos, nada más Quiero estar contigo Quiero estar contigo Hasta el final Yo quiero estar contigo Quiero estar contigo juntos, nada más Quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo